Amiga, amiga, lo sé, solo vives por él, que lo sabe tan bien, pero no te dejo vosotros, suplicarle a mi boca, que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche, y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo, él no te ve como yo suspirando, con los ojitos abiertos de par en par, y escucharme nombrarte a ella, amiga mía, lo sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz, ojalá pudiera mandar en el alma, con la libertad que es lo que a la hace falta, ganarte los bolsillos de guerras ganadas, sueños e ilusiones renovadas, quiero regalarte una poesía, ¿no piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas, que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora, pero perdona. Amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría, esa es mi manera de decir las cosas, sea mi trabajo, es que es mi idioma. Amiga mía, amiga mía, princesa de un cuento infinito, amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía, a ver si uno de estos días, por fin aprendo, a hablar sin tener que dar tantos rodeos, toda esa historia me importa, porque eres mi amiga.